Akira es un oficinista que entró en una empresa explotadora, que le absorbe por completo la vida. Hasta que de repente un día en su ciudad es azotada por un apocalipsis zombie y encuentra un nuevo sentido a la vida. Y ahora observamos al prota quien escribe en su computadora con cara de cansado y mucho sueño. Mientras de fondo escuchamos a Kosugi preguntar a alguien si es que llegó con 38 grados de fiebre. Pero esto no le importa, solo le importa que se cumplan con los plazos de trabajo. Ni siquiera importa si es que mueren por tanto trabajar. Con sangre en sus manos y muy enfurecido, solo quiere que lo molesten cuando todo está terminado. Y luego vemos como regaña al prota por estar casi dormido, mientras que lo insulta diciendo que es un idiota. Pero vemos que solo es un sueño del prota quien despierta gritando perdón al jefe. Y cuando Tendo despierta completamente, se da cuenta de que se encuentra en un apartamento. Y luego recuerda que ya no debe ir a trabajar, y el prota sale caminando a su balcón. Allí disfruta de estirar todos los músculos de su cuerpo, y con gran ánimo grita al amanecer un buenos días muy felizmente. Y después el prota nos dice que sus 3 años de vacaciones perdidas comienzan ahora, por lo que planea divertirse mucho. A continuación observamos al prota comenzar con la limpia de su apartamento. El prota lanza las bolsas, repletas de basura, al precipicio. Todas las bolsas acaban cayendo sobre la gran cantidad de zombies que hay. Tendo también limpia con la aspiradora, y después por fin lava su ropa. También logra sacarle brillo a sus muebles. Y toda esta situación le causa una gran alegría, ya que no pudo recuperar los 3 años de limpieza atrasados. El prota se siente orgulloso por tener su cama limpia, y según él eso se traduce en que también tener la mente limpia. Y Tendo mientras se dirige a su heladera, dice no recordar la última vez que se sintió tan bien. Lo que le parece es súper genial. El prota toma una cerveza que estaba en su heladera, y dice que nadie podría imaginar las ganas que tenía de tomarla. Al saborear la cerveza, se siente extremadamente alegre por lo que dice que nunca imaginó faltar al trabajo, y beber cerveza tan temprano, sin tener ningún tipo de obligación. El hacer eso le pareció tan bueno, que califica la cerveza como agua bendita. Pero después se corrige diciendo que es la bebida de los dioses. Y llorando dice sentirse tan bien de beber cerveza un día que sería laborable. Y es que es muy lindo ser libre del trabajo y no tener obligaciones, por lo que compara la situación con el paraíso. Y mientras vemos a los zombies, un canal de noticias realiza tomas aéreas de Tokio mientras hay varios incendios. Por lo que la reportera dice no poder creer lo que está pasando en la ciudad, ya que hasta su estudio puede ser invadido por trabajadores zombies. La señora de las noticias, muy asustada, informa que no hay internet ni telecomunicaciones. Y quizás por eso es que el gobierno aún no se ha anunciado, aunque tampoco sabe si es que todavía existe algún gobierno. La señora intentaba seguir informando, pero un zombie logró alcanzarla, cortando así la televisión automáticamente. El prota observa su televisor mientras disfruta de su cerveza. Aunque él está muy bien, cree que las cosas en el mundo están bastante mal. Y por eso se pregunta qué es lo que pasará ahora con el mundo. Mientras se da cuenta de que su cerveza ya está vacía. Por lo que luego de pensarlo un rato, el prota decide que hoy será su día de cervezas, ya que él se quedará en su cuarto con una cerveza muy helada en su mano, para relajarse y recuperar estos últimos tres años de su vida, ya que sus últimos tres años de vida se la ha pasado trabajando. Tendou se dirige a su heladera a buscar cervezas, pero se sorprende y se frustra al ver que no tiene más cervezas. El prota comienza a buscar una cerveza por todos los rincones, pero lamentablemente esa era la última, por lo que frente a la heladera se coloca de rodillas y se queja de que justo ahora debían acabarse. Justo el día en que se relaja y se pregunta a sí mismo si es que debería ir a buscar alguna otra cerveza. Pero al observar desde su balcón a los zombies, su cara cambia completamente ya que tiene pereza de ir a buscar las cervezas. Pero luego al ver las latas de cerveza que ya tomó, dice que no puede relajarse sin ellas, por lo que no tiene otra opción, así que toma la decisión de ir por ellas. En la siguiente escena dos personas se encuentran frente a una puerta bloqueada. La mujer dice que nadie vendrá a ayudarlos, ni siquiera la policía o las fuerzas armadas, por lo que llorando desconsoladamente pregunta al señor a su lado qué es lo que van a hacer, y él le dice que no se desespere, que deben resistir un día más así. Pero la mujer se enfada y le pregunta que cómo podría resistir otro día más, mientras que los zombies acechan su puerta. Ella le cuestiona cómo van a sobrevivir, que lo que están viviendo literalmente es el fin del mundo. El señor golpea las varillas de acero del balcón muy frustrado, ya que no sabe lo que deben hacer, y comienza a implorar por ayuda. Pero de repente al girar su cabeza ve al prota, causando que ambos den un grito de sorpresa. La mujer viene a averiguar qué es lo que está sucediendo, y también se sorprende al ver al prota, mientras le pregunta qué es lo que está haciendo. Tendou se pone nervioso, pero logra decirles que lo disculpen, ya que debió usar el caño de agua para bajar, debido a que las escaleras de su edificio están infestadas de muchos zombies. El señor sorprendentemente invita al prota a quedarse con ellos, ya que aún están seguros allí. Pero el prota rechaza su oferta, ya que debe ir a hacer otras cosas. Pero antes de continuar, el prota se presenta como Akira Tendou, y dice que quizás el destino quería que se conocieran así, por lo que le da muchísimo gusto verlos a todos. El señor se presenta como Kosaka, y el prota le comenta que irá por algunos comestibles, por lo que se ofrece traerles algo que ellos necesiten, y Kosaka le dice que eso sería muy genial. Y la mujer le encarga papel higiénico de doble hoja, y el prota automáticamente acepta traerles eso. Y comienza su travesía por la ciudad montando en su bicicleta, aunque se da cuenta de que los zombies son mucho más que los del día anterior, y que está llamando su atención, por lo que aún está en bicicleta, si varios logran acercarse, podrían acabar con él. Pero el prota, muy decidido, dice que prefiere ser comido por los zombies, antes que quedarse sin cervezas un segundo más, y finalmente el prota llega a su lugar de destino, en donde podrá obtener cervezas tanto como él pueda beberlas. Pero debido a su emoción, no logra captar que una cámara en otra bicicleta está siguiendo todos sus movimientos. Tendou por la fuerza puede ingresar al supermercado, y se dirige felizmente a buscar cualquier tipo de cerveza. Sin embargo, dentro del local se encontraba una chica bebiendo agua y recogiendo el resto de botellas, y luego de observar muy bien al joven, se pregunta si es un sobreviviente, y también se percata de que él estaba cantando una canción súper rara, por lo que la chica ahora debe pensar que está muy loco, por lo que piensa que antes ya había asustado a Kosaka, por lo que lo mejor sería que no le asuste a ella también. El prota intenta actuar normal, por lo que le preguntan si es que ella también salió de compras, y le dice que es difícil salir con tantos zombies alrededor intentando charlar con ella, pero la joven solamente lo ignora. El prota se pone muy nervioso y le confiesa que él se quedaría todo el día en su casa bebiendo cerveza, pero desgraciadamente se le acabó y cuando vuelve a mirar su costado, la joven se marchó sin decir ni una sola palabra. El prota al ver esto se preocupa y le pide disculpas a la chica, pero también le dice que debido a la situación en la que se encuentran, quizás ella quisiera que intercambien su número de teléfono. La chica toma su celular y le dice que eso no es de su inconvencia, pero aún así le cuestiona que se corrió el riesgo de salir al comprar algo que no es esencial, por lo que no siente de que eso sea una misión de prioridad. Pero el prota no entiende lo que quiso decir, y durante la conversación de los jóvenes un cambio en alta velocidad se acerca a ellos, y la chica le dice al prota que ella no se ve trabajando con alguien que no sabe analizar riesgos, y los zombies comienzan a ingresar al supermercado, por lo que ahora la chica y el prota están en muchísimos problemas, por lo que la joven le dice que prefiere no disminuir sus probabilidades de sobrevivir, y que por eso no le va a pasar su número. Los zombies se acercan rápidamente a la joven, por lo que el prota intenta salvarla, sin embargo la chica termina salvando al prota mientras que él no entiende nada, ya que justo en ese momento el camión a alta velocidad impacta sobre el vidrio del supermercado, causando un gran destrozo pero derrotando automáticamente a todos los zombies, y también provoca que la chica termine encima del prota, quien al observar atentamente a la muchacha queda asombrado tirado en el suelo, mientras que ella automáticamente se marcha, y cuando Tendou finalmente logra reaccionar la chica ya no está, pero también observa que su bici fue golpeada por el camión, lo que genera que comience a quejarse, pero luego ve a la chica pasar por frente de la bicicleta por lo que se asombra nuevamente, y el prota al ver que se marcha, reflexiona en soledad lo que dijo la joven sobre analizar todos los riesgos, ya que es probable que las cosas que ha visto en películas de zombies pasen de verdad, el prota recuerda a la chica, diciendo que es muy bonita y que para él era lo máximo, preguntándose en su mente si en algún momento la volverá a ver en su vida, pero un zombie lo interrumpe y se da cuenta de que no es hora de pensar en eso, ya que debe volver corriendo a casa, lo que le parece que es algo imposible por la cantidad de zombies que hay, y comienza a correr mientras se observa a su alrededor que es lo que puede utilizar como transporte, y de repente logra ver una motocicleta, por lo que luego de montarse en ella dice que este vehículo es mucho mejor, Tendou recuerda que el uso de su bicicleta comenzó debido a que en hora pico, hay bicicletas y scooters con llaves puestas por todos lados, y por eso con todo esto podría movilizarse más rápido y fácilmente, pero de camino a su hogar, se da cuenta de que existe un vehículo mejor a comparación del que está usando, por lo que decide tomar una moto de mayor cilindrada, causando en él mucha felicidad, ya que disfruta más del viaje, y mientras avanza por la carretera, incluso utiliza una puerta de automóvil como salto para evitar un zombie, y después de esa gran acrobacia, el prota casi pierde el control de la motocicleta, sin embargo logra volver a tener el control, por la tarde el prota recuerda lo que hizo durante su día, mientras está subiendo por el caño del agua, Tendou dice haber conocido a una chica linda, que tiene sus cervezas y hasta tiene la moto de sus sueños, por lo que hoy fue un día muy increíble, el prota vuelve felizmente al apartamento de los Kosaka, y también los invita a beber cerveza con él, pero para su sorpresa logra ver todo el lugar destrozado y manchado de sangre, causando mucha incertidumbre en él, ya que piensa que todo el mundo en esa habitación ha muerto, y por la noche el prota continúa recostado bebiendo cerveza, viendo en su televisión a los zombies, y Tendou mientras acaba su cerveza, reflexiona que quizás puede morir hoy o dentro de 60 años, porque aún así nunca tendrán tiempo para hacer todo lo que quisieran, por lo que piensa que la vida es muy corta como para asumir riesgos, y comienza a escribir en su libreta, mientras piensa que de niño había muchas cosas que quería hacer, en su libreta escribe que quisiera confesar su amor a la chica que le gusta, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo, y así lo hacía con cada uno de sus metas, el prota nos cuenta que decidió tomarse 3 días de vacaciones, para divertirse lo máximo que podía, mientras que vemos que escribió varios objetivos en su libreta, que ya va tachando, y dice que si debe seguir viviendo sin hacer lo que quiere hacer, prefiere ser comido por los zombies cualquier día, y después con mucha felicidad agrega un quinto objetivo a su lista, y es que el prota quiere hacerse rastas, Tendou muy emocionado durante la noche continúa escribiendo en su libreta, consiguiendo solo 30 objetivos por lo que procede a quejarse, y luego sigue pensando en cosas que quiere hacer, concluyendo que ahora que renunció lo que más quiere, es ir a la casa y pasar tiempo con sus padres y con su mejor amigo, y conocer a la mujer de sus sueños, finalmente se queda muy conforme al ver que pudo escribir 33 objetivos, al día siguiente observamos que la chica del supermercado empieza su día a las 6 de la mañana, primero se ejercita un poco en la cinta de correr, mientras escucha una transmisión de emergencia para los distritos, lo cual dice que todos deben asegurar sus puertas y no salir de sus casas, y en la tele ve la transmisión de la reportera devorada por los zombies, y la chica al terminar su ejercicio, lo segundo que hace es dirigirse al estante de suplementos y tomar proteínas, y después intenta comunicarse en vano con la central de Los Ángeles, por lo que la situación le parece crítica, a continuación la muchacha elabora una lista de prioridades, de lo que debe hacer en esta situación, y ahora vemos a un señor atarse a los cordones del zapato, y por la tarde mientras sonríe orgulloso por lograr escapar, pero en su momento de mayor felicidad, un zombie lo ataca por su espalda y logró morderlo, pero descubrimos que solo era una película que la chica estaba viendo para aprender de zombies, por lo que ahora sabe que existen zombies lentos y otros que son muy rápidos, comprobando su investigación observando zombies por su ventana, concluyendo que en esta pandemia existen los dos tipos de zombie, y si de alguna manera alguien lograra identificarlos a tiempo, sus probabilidades de supervivencia aumentan drásticamente, y dice que ahora necesita saber los datos brutos y conseguir provisiones, y también quiere descubrir el área menos peligrosa en este vecindario, finalmente descubrimos que observamos lo que hizo la muchacha antes de encontrarse con el prota, por lo que la cámara de bicicleta que no vio al prota le pertenece a ella, y vemos que la chica recorre el supermercado tomando solo las provisiones que son necesarias, y se revela que incluso vio al prota antes de entrar al local gracias a su cámara, y también se ve que ella piensa que el prota es inofensivo, sin embargo zombies podrían venir tras él, pero al ver que tenía razón decide juntar sus provisiones rápidamente, pensando en que el prota es un caso clásico de películas, ya que es incapaz de poder pensar más allá del presente, por lo que no entiende como alguien así logró sobrevivir tantísimo tiempo, y observamos como escuchó a la distancia la bocina de un camión que se dirige hacia ellos, lo que automáticamente atraerá a muchos zombies al supermercado, la joven piensa en cómo detenerlos, descubriendo que todo lo que sucedió anteriormente, estaba calculado al milímetro por la misteriosa joven, quien finalmente dice que hasta las malas películas pueden dar muy buenas ideas, y al llegar a su casa la joven se siente feliz de conseguir todo lo que se propuso, pero también quiere analizar los patrones de zombie que logró captar con su cámara, aunque al ver al prota no entiende como una persona puede alegrarse tanto por una simple cerveza, recordando que ella por seguir su planificación se privó de un deseo de comer algo dulce, arrepintiéndose en ese momento de esa decisión, y bueno ese sería el final del capítulo 2, y aquí les dejaré en pantalla el capítulo 3 que saldrá la próxima semana, y también estará en el comentario fijado, así que dicho esto si quieren que continúe resumiendo los próximos capítulos, suscríbanse y comenten parte 3, sin más que decirles piña colada sat se despide.